Canta Music En pocos datos, me reservo la información del muchacho Como me encargo, el corrido es un regalo de su hermano Lo puede ver muy sorriente, pero hay un dolor presente Es su padre que ahora se encuentra ausente Muy sereno, tranquilito y sin tirar tanto aceite La familia es lo primero que él lleva en la mente Con la mirada hacia el frente, igual que su tío Vicente José Bosque siempre llevará presentes En su rancho, muy a gusto, él se la pasa alegre Del Salado, y a Culiacán seguido va y viene Junto con su hermano Mene y también algunos primos Esperando al Serapio que regrese De San Diego, casi a diario recibe una llamada Charlas largas, pero el tiempo entre risas y carcajadas Recordando travesuras cuando el ser afuera estaba Anecdotas hay muchas para contarlas El respeto, un ejemplo que ha aprendido con el viejo Muy derecho, siempre firme y en un negocio muy recto La humildad lleva en la sangre y el respaldo trae un ángel Pa' con todo y con sus metas por delante Pocos datos, me reservo la información del muchacho Por un encargo, el corrido es un regalo de su hermano Ya voy a agarrar mi rumbo, nos vemos luego los miro Y un abrazo pa' todos mis amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!